La séptima edición de una prueba clásica en el calendario de la natación en aguas abiertas en Cartagena, como es la Timón Cap. Son siete ediciones de una prueba que tiene como objeto darle la vuelta al faro de Cabo de Palos nadando. Y que además pone relevancia, como bien decía José Luis, uno de los entornos más maravillosos que tenemos en Cartagena, que es toda la reserva de Cabo de Palos y esa vuelta al faro de Cabo de Palos que es algo magnífico. En el aspecto deportivo van a participar unos 170 nadadores. Habrá nueve categorías, chicos y chicas, desde infantiles a los más mayores, mayores de 70 años, y también habrá una categoría para nadadores adaptados, para premiar a los nadadores con discapacidad, que puedan nadar esos 3.500 metros que no son fáciles, hay que tenerlo en cuenta. Y el agua, bueno, estará bien, yo creo que vamos a tener buen tiempo. Estamos ahí rondando un levantillo que va, que viene y tal. Pero bueno, digamos que para los nadadores no es problemático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!